Y en noticias de última hora hubo un descubrimiento muy grande, un yacimiento importante de gas y de petróleo en un lugar inesperado, que fue precisamente en la Antártida. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver lo que está pasando. Amigos, amigas, agradezco que compartan, que se suscriban y que le den manita arriba para que estén bien informados. Tenemos información de última hora y aquí les voy a poner información. Permítanme un momento. Híjole, vean ustedes. Aquí tenemos toda la información de lo que está ocurriendo desde Moscú. Rusia encuentra una masiva reserva de petróleo en territorio del Reino Unido. Rusia ha descubierto reservas de petróleo y gas en territorio antártico británico. Guau, lo que es algo inusitado, por supuesto, que potencialmente podría superar los 511 mil millones de barriles, lo que genera alarma sobre posibles violaciones del tratado y perforaciones en esta región protegida. Este norte, este hallazgo significativo en comparación con la capacidad de mar norte, intensifica disputas territoriales y las preocupaciones sobre los impactos ambientales de las últimas áreas prístinas del mundo. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Este gran yacimiento en estos momentos está dando de qué hablar y es noticia. Tenemos información de última hora. Esto, sin lugar a dudas, pone en tela de juicio la hegemonía de los Estados Unidos y, por supuesto, que están preocupados. El descubrimiento por parte de Rusia de importantes reservas de petróleo y de gas en el área de Antártida reclamadas por Reino Unido, estimadas en 511 mil millones de barriles, representa un momento crucial en la geopolítica global, especialmente en lo que respecta al Tratado Antártico de 1959. Este tratado, firmado por un consorcio de naciones, prohíbe expresamente cualquier actividad de extracción mineral en el continente antártico, subrayando el principio de que la región debe ser utilizada exclusivamente para fines pacíficos y científicos. La actuación de Rusia a través de su agencia estatal Rosgeo y el buque Alexander Karspinsky, si bien oficialmente se enmarca en la investigación científica, ha suscitado serias dudas sobre sus verdaderas intenciones. La magnitud de las reservas descubiertas no solo es estratégicamente significativa por su volumen, comparable a 10 veces la producción del mar del norte de los últimos 50 años, sino que también podría ser un juego cambiante en el escenario energético global. Desde una perspectiva geopolítica, este hallazgo podría ser utilizado por Rusia como una palanca para renegociar o incluso desafiar las estipulaciones actuales del Tratado Antártico, específicamente en un contexto donde la confianza internacional hacia Rusia ha disminuido notablemente debido a acciones como su invasión a Ucrania y un historial de incumplimiento de compromisos internacionales. Esto plantea un riesgo significativo de desestabilización no solo en la Antártida, sino en todo el orden mundial, especialmente en la diplomacia, amigos y amigas, y en la seguridad internacional. Por otro lado, China también ha mostrado interés creciente y asertivo en la Antártida. Podría ver las acciones de Rusia como un precedente para intensificar sus tropas e iniciar iniciativas en la región. Esto podría llevar a cabo un escenario en el que ambas potencias busquen explorar brechas en la gobernanza del Tratado Antártico para avanzar en sus respectivos intereses estratégicos y económicos. La respuesta del Reino Unido y de otros signatarios del Tratado será crucial en los próximos tiempos. La presión internacional sobre Rusia para el Tratado es fundamental, pero también lo es la necesidad de un monitoreo más riguroso y una posible revisión en las cláusulas del Tratado para adaptarlo a las nuevas realidades geopolíticas y tecnológicas. En resumen, la situación requiere una diplomacia cuidadosa y firme, y posiblemente una revaluación del enfoque internacional hacia la Antártida, para asegurar que el continente siga siendo un espacio dedicado a la paz y la ciencia, en lugar de convertirse en un nuevo frente en las tensiones geopolíticas globales. O sea, Rusia llegó a Rusia, encontró este yacimiento y ya inmediatamente están interesadísimos en lo que está ocurriendo. En mi punto de vista, esto es muy importante porque Rusia lo que dice ahora, nosotros estábamos en Antártida explorando, haciendo ciencia, y básicamente se encontraron de la nada un yacimiento. De lo que habla es de que Rusia ya tenía conocimiento previo de que podría haber petróleo y gas en esa área. Esto pues debido a las intensas escaladas de lo que está ocurriendo en Ucrania. Obviamente, Vladimir Putin y Xi Jinping pues tienen desde ya hace tiempo una alianza geoestratégica que los impulsa hacia una nueva economía, tratando así de derrotar precisamente la hegemonía de los Estados Unidos. La realidad es que podrá, bueno, dicen por ahí. Y entonces, ¿de qué sirve que hayan encontrado petróleo? Pues no, que estábamos transitando hacia las energías renovables. Pues esto es muy paradójico porque las energías renovables pues son también energías muy contaminantes. Y eso es lo que vemos en la fabricación de autos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, se sigue utilizando el petróleo como una parte fundamental para el ensamblaje de estos autos. Y así pues también llegan a contaminar sus baterías de litio cuando éstas terminan su vida útil. Entonces, ¿de que ya no se va a utilizar el petróleo? Pues claro y absolutamente que no. Para eso falta muchísimo tiempo. Esto lo que sugiere es que Estados Unidos está perdiendo terreno en este tipo de situaciones. Por supuesto que inmediatamente el gobierno de Donald Trump estará, en estos momentos Donald, este, el presidente Biden, perdón, ahí me equivoqué un poquito. El presidente Biden va a llevar un poco de democracia a la Antártida. Pero vamos a ver si se mete con el gran oso ruso y con el gran dragón chino. ¿Podrán? Esta alianza solamente demuestra que el mundo está cambiando sus intereses. Y que el petróleo sigue siendo primordial para mover las economías. Y que por cierto, hoy en día ya ha iniciado la desdolarización. Ese es un tema muy por aparte también que habría que revisar. Y en estos momentos esto es lo que le preocupa precisamente al mundo. Hay desconfianza en Rusia. ¿Por qué ellos invadieron Ucrania? No. Quienes invadieron Ucrania fue la OTAN. Eso hay que decirlo. Los medios de comunicación se han encargado de implantar la narrativa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con este terreno. Que está lleno de ambigüedad. Y pues bueno, vamos a ir a más noticias sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pues Donald Trump hace de las suyas nuevamente. Y aquí lo vamos a comentar, por supuesto. A ver, aquí tenemos más información. Permítanos.